Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando en Dios que ustedes estén muy, muy, muy bien. Les envío desde aquí muchos besos y muchas energías positivas. ¿Sabías que hoy quiero compartir contigo una receta muy especial para mí? Que está entre las primeras recetas que yo realizo, al menos trato de realizar fielmente cada semana. Y es que sus beneficios son increíbles y no me los puedo quedar solo para mí. Por eso los quiero compartir contigo hoy, la cosa más sencilla del mundo y que de seguro tú la sabes. Pero yo quiero compartir la mía contigo. Te invito a que si no te has suscrito al canal en este momento, hagas una pausa y vayas a este botoncito rojo o del color que tú quieras verlo. Pero suscríbete al canal y comparte este video si es de tu interés. Dale like para que se almacene en esos videos que te gustan, que necesitas regresar y conocer sus propiedades porque créeme que son muchos. Porque tu sistema digestivo, a partir de este momento que tú empieces a realizar este tipo de recetas, tu sistema digestivo va a mejorar. Sabes que tu proceso de articulaciones y demás va a ser otro. Sabes que tu pelo, tu piel, tus uñas van a pasar a otro nivel que jamás había visto. Y es que yo misma lo he experimentado porque con mi edad, que mira, que son muchos los años ya, trato de cuidar mi piel para que mi piel pueda tener un buen look. Una buena imagen porque con esto lo vas a conseguir, que esa piel esté luminosa, que esas uñas estén duras y potentes. Aunque yo ya me las corto, ya no las tengo largas. Me las corto pues porque siento que ha fluido mejor. Y te invito a que si quieres tener también ese pelo así saludable, brilloso, tienes que hacer esa receta, quédate ahí. Y es que, como te mencioné antes, nada más y nada menos, sus propiedades son infinitas. Yo te mencioné por encima, pero cuando tú realices ese caldo de hueso, de pollo o de res, tu vida va a ser otra. Y si me vas a decir, ¿sabes qué? Esa olla que ves ahí, ahí me gasta luz. Sí es posible que te gaste un dólar o dos dólares más, pero sabes que te vas a sumar uno o dos años de vida más. Porque cuando tú empieces a realizar ese caldo de pollo, tu vida va a ser otra. Tus energías van a ser otras. Tu piel va a ser otra. Tus uñas van a ser otras. Así que, ¿por qué piensas ponerle valor a tu salud? Tu salud no tiene valor, tu salud no tiene precio. Porque esto es lo que tú mereces. Invierte. No tiene que ser esa olla, puede ser cualquiera. Vienen algunos modelos de aluminio, que eran los clásicos que utilizábamos antes. Que dicho sea de paso, buscaré el mío, que lo tengo en algún lugar, porque yo también la tengo. Porque si esa se daña, yo voy a mi estufa de gas y como quiera hago mi caldo de pollo en mi otra olla. Porque yo también tengo otra olla, que de seguro es la que tú tienes. Pero esta nos hace más funciones. Así que me di un upgrade, me actualicé. Pero te invito a que veas de manera sencilla cómo hacemos esto. ¡Gracias! 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 Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando en Dios que ustedes estén muy, 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 muy bien. Bien, por aquí quiero compartirles esta receta, que esto no es una receta, pero la vamos a llamar así, porque este es el caldo de hueso de pollo. Miren este espectáculo de pollo aquí, acostadito, dormidito, listo para ir a su noche completa y botarme todos esos beneficios y propiedades aquí en esta olla. Les comento que esto es una olla de presión que nos hace caldo de hueso, ¿verdad? Porque nos trabaja en slow cook. También nos puede hacer el bizcocho, el arroz, los granos. Bueno, de verdad que la olla hace de todo. Es una olla súper inteligente y quería compartírselos con ustedes de la marca Instant Pot. Estoy muy contenta con esta olla y disculpen, adómino de fondo para variar, ya ustedes saben cómo es esto. Por aquí vamos a poner el pollo. Y les comento que esto tiene una marca que no debes estar excediendo el agua de esa marca. Vamos a estar echándole agua destilada, por favor no utilicen agua de la pluma, menos que tengan, ¿verdad? Filtros en las casas y demás. Y vamos a estar cocinando este caldo de huesos por aproximadamente 6-8 horas. ¿Por qué? Porque es la única manera que el hueso va a botar todos sus beneficios. Si tú lo que quieres es una sopa, pues tú puedes hacer tu sopa en una hora y demás. Ya estaría ese pollo y lo pones en olla de presión y ya podrías estar haciendo tu caldo regular de pollo y tu sopa. Pero para un caldo de hueso con todas sus propiedades debes haber estado con el pollo 6 a 8 horas o más. Porque nunca está de más que lo dejes más tiempo. ¿Qué gasta luz? Sí, van a hacerse esa pregunta, pero cuando tú cocinas en cocción lenta, eso no pasa. Eso de que te va a llegar un bill de luz, no, no, no. No se hagan la idea porque eso no es así. Aparte que pagar 2 o 3 dólares más por 2 o 3 años más de vida, vale la pena. Entonces les comparto por aquí la marca que estoy utilizando. Es una marca que no se le añade hormona, no se le añade nada. Está completamente en su estado natural. Y quería compartirlo de la marca Farmer Market. Así que mis amores, los dejo por aquí. Vamos a estar cerrando la olla. Y les comparto que es tan simple esta olla que siempre la vas a tener de manera centrada ahí. No mueves para nada eso. Aquí en su zona de slow cook, lo prende, automáticamente te va a marcar 4 horas. Pero como yo quiero más horas, le voy a poner 8 horas. Y automáticamente yo le pongo las 8 horas, ella se prende y se cierra. Bueno, me despido y después les voy comentando cómo no fue esto. Aquí quiero abrir, aquí. Quiero abrir con ustedes mi caldo de hueso después de 8 horas. Quiero abrir con ustedes mi caldo de hueso después de 8 horas. Y es que cuando yo abro esto. Y miro ese caldo tan limpio. Y ese pollo en un estado tan jugoso. Esto no tiene precio para mí. Porque ¿saben qué? Esto es vida. Y yo no me lo podía quedar solo para mí. Tenía que compartir esta receta contigo. Y si tú tienes ese ser tan especial, que tú sabes que por alguna razón necesita mejorar su salud. Dale like a este video y compártelo con esos ser querido. No te lo quedes solo para ti. No seamos egoístas. Comparte este video con esas personas que tú sabes que son valiosas para ti. Porque tu vida va a ser otra. Tus articulaciones van a ser otra. Y sabes que sumarte años de vida no tiene precio. Quiero compartir con ustedes también el color. Cuando tú hierves un pollo por ahí. Cuando el pollo no es natural. Yo sé. Tú que estás mirando este video. Que el pollo se te llena de muchas, muchas partículas blancas. Y una espuma por todas esas esquinas. Tú sabías que todas esas cosas son tóxicas. Tú sabías que por estar comprando carnes económicas, te puedes estar restando años de vida. Te puedes estar dando tus propios dolores de cabeza. Así que te invito a que trates de comprar carnes más naturales. Carnes más orgánicas. Para que después de haber hecho un proceso como este. La espuma blanca esa que sale. Todas esas hormonas que le añaden sin necesidad. Todas esas porquerías. Porque ni las voy a mencionar para no darle crédito. Pero son tantas porquerías añadidas. Y a veces compramos un pollo. Mira que grande. Y sabes que también le están inyectando agua adicional. Para que el pollo luzca más grande. Tú tienes idea. En cuánto tiempo crece un pollo orgánico. Y en cuánto tiempo crece un pollo. De esas personas que venden los pollos en ese estado. Y en el estado de sufrimiento que están todos esos pollos juntos. Esperando a hacer qué. Inyectados nuevamente cada día para que su crecimiento sea alterado. Y sabías tú que también eso lo estás consumiendo tú. Así que te invito de manera sabia. A que este tipo de carne. A veces por ejemplo un pollo. Yo hice una comparación antiel. Y me di cuenta que invertir en este pollo. Me costó 4 dólares más aproximadamente. Y me di cuenta que eso no tiene valor para mi vida. Que yo valgo más que eso. Así que te invito que esos 3, 4 dólares los sumes a tu vida. Porque aunque tú no creas. Tú ves que esto es más caro. Pero esto abastece más. Porque el otro que tú compras bien grande. Que luce como si fuera grande. Que realmente lo inflan con pura agua. Sabes que abastece menos. Y te ayuda menos. Así que este es mi caldo de hueso para toda la semana. Lo puedes diluir más en agua sin gustas. Por favor agua destilada. Siempre hago el señalamiento. No cocines con agua de la pluma. Si es que no hay un filtro especializado en tu hogar. Y esto lo envasas en algunos envases. Lo guardas para toda la semana. Lo puedes poner en el área del congelador. Y verdad. Los que vas a consumir el día siguiente. En el área de la nevera. Y el pollo lo desmedusa. Lo haces a tu gusto. Yo no lo hago con ningún tipo. Solo cocino con sal. Como mucho y pimienta. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero un pollo al ajillo. Añado ajo. Y si el día después quiero un pollo. Que sepa exclusivamente en cebollado. Solo utilizo cebolla. Y si quiero un día que el pollo me sepa a cúrcuma. Que si no has visto otras recetas por allá por Instagram. Te invito. Aquí te dejo mi Instagram. Para que me sigas ahora mismo. Con el pollo con cúrcuma. Sabe sabroso. El caldo. O sea. ¿Qué les puedo decir? Hay tanta variedad de opciones. Que puedes hacer solo con esto. Porque la mayoría de las personas consumimos pollos dos, tres veces. A la semana. Así que todo este pollo lo puedes convertir en distintas opciones. Y desde aquí mis amores. Ese fue el resultado final. Que no me lo podía quedar para mí. Porque yo también quiero que tú te beneficies. Porque si tú estás en este nuevo estilo de vida cetogénico. Como estoy yo. Que te invito. A que si no lo has hecho aún. Te unas a nuestros retos. Te dejo aquí. En la cajita de descripción. Todas nuestras redes sociales. Que tengo apoyo ahora. Y estoy muy contenta. Un beso. A mi Keika. Gracias. Ya desde España. Que haya un ser nuevo y especial que se sumó a mi vida. Y agradezco que la vida lo haya puesto en mi camino. Sí, tú Keika. Tú que me ves. Estamos juntas en esto ahora. Y quizás se sumen más ángeles a estos nuevos retos. Porque estamos aquí para ayudarte sin ningún tipo de costo. Solo el costo es que tú compartas este tipo de contenido con esos seres especiales. Esos seres que pueden mejorar su salud. Que por alguna razón necesitan de ti o necesitan de mí. Desde aquí mis amores les envío un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.